Multimedia 7. Comunicamos emociones. Pasando, ¿ya llegaron las aras? Mira, yo traía conmigo a José Joel. Yo me reuní con él hace un par de días. Me pidió de alguna manera que interviniera en esa situación. Lo hice, le proveímos con lo que necesitaba, abogados, autoridades de la ciudad. Pero más que nada en el objetivo de mediar esta situación para que tuviera un final feliz y que lo tenga como José hubiera querido. Lo más importante es darle la oportunidad que se le rinde el tributo que se merece, que no se convierta esto en un circo que lo estaban convirtiendo. Yo tuve de alguna manera que traer a Bill Pollack y a Joe Caroy, uno de los comisionados y algunos políticos que me ayudaron para empezar a hacer motions. De hecho, se metieron algunos ahorita en la tarde para que de alguna manera proteger que no se llegara a incinerar el cuerpo porque había estos rumores. Como todos se manejaban rumores, pues entonces nosotros queríamos evitar que se incinere el cuerpo con esta historia de que querían repartir las cenizas de un lado y de otro porque realmente eso hubiera sido una gran tragedia para el pueblo mexicano. No puede rendirle tributo al príncipe en su tierra, ¿no? Entonces yo me aboqué con todo el equipo legal a pues realmente a tener todo listo para que esto no sucediera y de hecho a las 10 de la mañana para aparecer en récord los motions pasados, ¿no? Sí. Traté de hacer lo mejor que pudimos en conciliación antes, no había pasado. Yo en esos momentos me reuní con Miguel Garrocho y le dije, mira Miguel, yo pienso que esto no se trata de conciliar de una manera cortés, feliz, porque es lo que José quisiera. Claro. Estaba viendo un pleito en televisión, en todas las cadenas de televisión. Yo compartí una amistad con José José aquí en Miami. Yo soy muy, tú lo sabes, Pati, yo soy una persona muy reservada. Sí, sí, sí. Yo creo que no necesito estar metido en problemas, pero sí vi a José Joel, lo vi muy desesperado, Marisol, y dije, ¿sabes qué? Ok, es tiempo de actuar y vamos a actuar ya de otra manera porque los muchachos empezaron a peregrinar de una manera... Indignante. ...positiva, bondadosa, en la mejor de las disposiciones y no estaban teniendo respuesta. Y pues, no lo quiero decir de una manera equivocada, pero yo creo que cuando ya la presión se vino de otra manera, entonces ya las circunstancias hoy mismo cambiaron.